Daniel, ¿sabes tú cómo lograr compromiso a través del sentido y propósito de las organizaciones? Un interesante panel liderado por Olga Alarcón, directora de Fundación Telefónica Movistar, buscará darnos esta respuesta desde una mirada sociológica de las nuevas generaciones y el valor social como elemento de atracción y retención del talento. Muy buenas tardes, un gusto saludarles y nos vamos a dirigir este panel. Soy Olga Alarcón, directora de Fundación Telefónica Movistar y me ha tocado la fortuna de dirigir un grato panel tocando un tema que creo que poco se habla y tiene que ver precisamente con este valor social, con los elementos de atracción que tiene hoy día, cómo atraer el talento, cómo podemos hacer también para que las organizaciones, las empresas puedan, una palabra que a mí no me gusta mucho, que es retener el talento. Quizás aquí en esta conversación podemos descubrir una palabra, un sentido que tenga mucho más coherencia con lo que estamos conversando. Y nos acompañan precisamente para esta conversación. Tenemos a Susana Tonda, ella es destacada experiencia en varias organizaciones y es socia fundadora de la consultora trigonal. Bienvenida. Gracias. Tenemos también a nuestro Eduardo Castillo, coordinador general de Próxima Servicio, experiencia en emprendimiento de empresas sociales con un modelo de negocio de resolver desigualdades. Qué importante esa palabra. También nos acompaña Katia Trucic, reconocida en su trayectoria como presidenta del directorio de la Cámara Chilena de Centros Comerciales. Bienvenida. Muchas gracias. Y tenemos a Eugenio Tironi, que es importante sociólogo y fundador, socio y consultor de Tironi. A todos bienvenidos y los invito a que vayamos conversando precisamente de cómo estamos en esta era del propósito, que creo que se habla bastante también, y cómo hacemos más atractivo, y lo señalaba, en que las organizaciones, las empresas, ya este paso de dar, yo diría, el dar cuenta a un accionista, quizás ya pasó de moda, sino que estamos mirando más bien cómo desde la organización, con respecto a sus valores, cómo lo plantea, cómo lo pone en la sociedad, hace más atractivo que lleguen. Hoy en día, además, en este post-pandemia, entre comillas, se hace más necesario pensando en cómo hoy día hay mucho talento en la sociedad, en el mercado, también hay una gran oferta que se está dando, bastante demanda por parte de las empresas, pero como que ahí hay algo ocurre, algo pasa, hay una brecha entre uno y el otro. ¿Qué podríamos estar pensando precisamente en capturar precisamente ese mejor talento? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven Eugenio? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo como un gran desafío, porque en verdad hay mucho más talento, porque la educación no actúa en Balde, tanto más allá de sus problemas y las quejas que hacemos, pero un país más educado, más conectado, con más estudiantes que hacen sus magísteres, su doctorado en el extranjero, como ha sido con Beca Chile, nos hace tener hoy día un capital cultural mucho más complejo, mucho más diverso. Yo creo que la construcción de un propósito se ha hecho también en una tarea más difícil, porque antes no tenía propósitos heredados que venían de la familia, de la iglesia, del lugar donde nacía. Hoy día, cada uno tiene que construir su propio propósito todavía. Se ha hecho un poco más difícil, un trabajo más aislado, más individual, además esos propósitos tienen muchas opciones, no es solamente la economía, no es solamente la empresa, como fue en los últimos como 50 años, que era como un gran imán, porque nuestra gran aspiración al crecimiento económico. Hoy día, como que eso, el sentido de propósito se puede encontrar en muchas partes, en el arte, en la cultura, en la academia, en la acción social, en la política, en la política, siendo hoy día un gran atractor de talento. Yo creo que la empresa se está quedando atrás, o sea, y cómo logra capturar, digamoslo así, o asociar, porque esa sería la palabra en vez de retener, cómo se asocian las empresas de hoy con estos individuos que tienen propósitos tan singulares, que tienen aspiraciones tan, tan diversas, a las cuales no van a renunciar por una organización, por una corporación. Entonces, yo diría que es una buena pregunta la que nos convoca en esta conversación. Gracias, Eugenio. Katia, desde tu mirada como consultora, y quizás encontrándote en el escenario donde esto lo estás viendo de manera común, quizás las preguntas hoy día del postulante cambiaron. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que hay un antes y un después en Chile, desde el estallido social y la pandemia. Yo creo que el propósito entendido, como lo pensaban los japoneses en el sector industrial, del sentido de la felicidad en el trabajo, ha cambiado mucho en nuestro país. O sea, generaciones anteriores, con estructuras jerárquicas, de mucho control y mando, pasamos a unas estructuras matriciales, confusas, donde no se sabía bien quién era el jefe, y uno reportaba varios departamentos a la vez. Hoy día, donde yo veo que las estructuras tienen que ser mucho más planas, mucho más cercanas. Hay un desafío enorme de las corporaciones, de tener buena comunicación externa, de mostrar que solamente su propósito no es una visión, misión corporativa, sino que hay una conexión con el medio ambiente, con las comunidades, con los clientes, con los proveedores, que hace que realmente se construya este propósito. Y los trabajadores, a su vez, tienen que poder verlo, entenderlo, que se les comunique. Muchas veces se hace comunicación externa y hacia adentro la organización, el que está en un departamento específico no tiene idea ni siquiera lo que hace el compañero de al lado. Entonces, construir lugares agradables, como si fuera nuestra casa, que lo hemos vivido ahora en la pandemia, de volver a trabajar en pantuflas, con la familia cerca, pudiendo almorzar en conjunto, cosa que es muy rara en cualquier trabajador en nuestro país. Hoy día, la empresa tiene que parecerse mucho más a eso, a tener relaciones de afinidad, de amistad, de construir vínculo entre los trabajadores y con los jefes también. Yo creo que en la medida que podamos ir construyendo eso, comunicando bien, teniendo líderes también de las organizaciones más cercanos, empáticos, que sean capaces de comunicar lo que están haciendo, vamos a poder atraer a esta generación nueva, que es una generación conectada con el mundo, con intereses que son planetarios, con preocupaciones globales. Y es un tremendo desafío. No tengo la respuesta, pero yo creo que por ahí va, para mí. Gracias. Eduardo, en tu organización, en Próxima Servicio, han hecho un trabajo de verdad destacado en esta misma línea. Y desde la experiencia que ustedes han tenido, porque de verdad es interesante cómo este tema lo han tangibilizado precisamente en su quehacer. ¿Qué nos puedes contar y qué le puedes contar quizás también a organizaciones que están pensando cómo doy el salto hacia esa mirada que ustedes, sin duda, han podido avanzar? Sí, lo pensaba mientras Eugenio y Katia respondían. Hay una... Nosotros identificamos, en nuestro proyecto en particular, identificamos hace algunos años la desigualdad de oportunidad como un tema que estaba en la agenda y que inquietaba. Entonces, en esa búsqueda resultó una consecuencia de intentar hacer una empresa que se focalizara en ese problema. La consecuencia fue la industria donde nos ingresamos, que es la subcontratación de servicios de aseo, de guardia. Pero, en el fondo, teníamos muy claro que queríamos dar oportunidad a un estamento, al del aseo, por ejemplo, que en general no la tiene. Es muy habitual que el currículum de aseo te lleva a una siguiente pega de aseo. Entonces, identificando ese problema, armamos bien una estructura para dar una oportunidad y darle propósito a ese trabajador. Lo hicimos socio de la empresa a través de una cooperativa en 2018, un tema que no ha funcionado muy bien. Está en una industria de mucha rotación. Nosotros tenemos una rotación muy baja, pero no deja de ser un problema para nosotros también retener al talento profesional. Hemos sido muy disruptivos en darle propósito al trabajador que venía con menos calificación, pero tenemos el mismo desafío para darle propósito al trabajador profesional y retenerlo. Y, en ese sentido, creo que el desafío hoy día de las organizaciones es conjugar el propósito de la persona con el propósito de la empresa. Y por eso que el camino de las empresas triple impacto es el que parece que más puede conversar con esa búsqueda de felicidad. Es decir, hoy día la persona que ingresa al mundo laboral primero quiere ser feliz. Muchos no trabajarían si no fuese necesario, estarían viajando, digamos. Entonces, dado que tengo que insertarme en el mundo laboral, entonces la alternativa de emprender hoy día es muy distinta que es la alternativa, la factibilidad de emprender hace 20 años atrás, digamos. Es una posibilidad real de alcanzar ese talento. Y si decido ingresar al mercado laboral, bueno, quiero hacerlo en una empresa que yo sienta que es parte de la solución y no parte del problema. Y esa oferta es muy limitada. Es decir, hoy día no basta que una empresa, sobre todo las grandes y más antiguas, que arrastran una inercia, no basta con que digan que, oye, están ofreciendo un trabajo en la gerencia de sostenibilidad. El joven te lo ve, lo mira y dice, no, esto no me interesa. Yo quiero sentir que me levanto a hacer algo. Y en ese contexto el cambio climático es, sin duda, creo la mayor motivación. Y en nuestro caso particular de Chile, probablemente por el estallido social también en la parte social. Y por eso las fundaciones son muy buenas retenidas en talento. Porque ahí hay muchos profesionales, la fundación es muy capacitada porque siente que se levanta a hacer algo útil. Muchas gracias. Desde tu experiencia, Susana, y particularmente con algo que ya nos anunciaba, la pandemia marca, yo creo que en esto, no sé si coinciden, pero un antes y un después, y lo hemos señalado. Y aquí hay un hecho relevante. Este talento probablemente hoy día quiere también, nos encontramos con un propósito que también tiene que tener, es evolutivo, va cambiando en el escenario del tiempo. Y por otro lado también se va asimilando a las personas. Y nos encontramos hoy con la realidad de que ese talento quiere tener sus propias condiciones. Esta condición, por ejemplo, ¿cómo hacemos que retornen a los espacios físicos? Hoy día no hay intención de retornar a los espacios físicos. Y aquí nos estamos generando algún quiebre. ¿Cómo lo ves tú? Yo primero me gustaría decirles un poco lo mismo que plantearon los compañeros. Yo creo que efectivamente tenemos un desafío mucho que recorrer hacia adelante, pero yo también quiero poner el mirar la mitad al vaso lleno. O sea, creo que el tema de que se esté hablando de propósito organizacional en el amplio sentido de la empresa. Yo creo, a mí me ha tocado la suerte de trabajar en los tres sectores, como se denominan, tanto el sector con fines de lucro, como el sector social, como también el público. Y todas las organizaciones han ido avanzando una brutalidad. O sea, hace algunas décadas atrás no se tocaba el tema propósito, no se tocaba tampoco el tema de que las personas tenían que desarrollar su máximo potencial, se tenían que sentir orgullosos de ser parte. Cuando decías antes, Olga, que queramos una palabra distinta a retener, yo creo que es como motivar y comprometer, a mí no me gusta tanto la palabra talento, a las personas que trabajan dentro de las organizaciones. Nunca se había dado que tantas generaciones simultáneas estuvieran en una organización, que hoy día efectivamente hay seis generaciones que están participando de las distintas organizaciones. Y yo creo que ha sido maravilloso, yo estoy contenta, porque las generaciones jóvenes han ido obligando y han ido empujando a las organizaciones a que en las confines de lucro, que no era suficiente ganar dinero, sino que eso no era un propósito, que es necesario y no suficiente. Pero también en las organizaciones sociales, que hay que hacer bien el bien y no efectivamente de otra manera. Y para qué hablar del Estado, que efectivamente la crítica transversal de que el Estado es ineficiente para con los ciudadanos, digamos, y con una serie de otras cosas que tenemos que trabajar, nos están empujando las nuevas generaciones, que nos falta mucho por delante, nos falta mucho. Pero todos queremos, hoy día la gente quiere trabajar en organizaciones, las personas quieren trabajar en organizaciones que les permitan desarrollar su máximo potencial en pos a propósitos sociales, que eso incluye mucho más allá que la caridad, que antiguamente se veía como caridad. Entonces, yo creo que eso no es solo de la pandemia, estos son movimientos que vienen, y tampoco el estallido social en Chile, yo creo que esto es algo que viene en las últimas décadas, que se han acelerado con estos problemas que hemos tenido. Pero yo estoy feliz, porque cuando yo empecé a trabajar, que empecé mucho antes que ustedes, digamos, estos temas no existían, no existían los valores, no existían los propósitos, no existía la ética, que partió como para evitar multas y para evitar otras cosas, digamos, pero los comités de ética eran para ver denuncias en las organizaciones. Entonces, de verdad, es un tema que va permeando y que va subiendo el daño. Bueno, nos faltan hartos todavía, pero hemos avanzado una brutalidad. Si yo miro la historia mía profesional hacia atrás, creo que hoy día efectivamente hay un tema con volver a tener comunidad en las organizaciones. O sea, tenemos problemas, o sea, claramente tenemos un problema que cuesta volver a la presencialidad y que efectivamente yo creo que vamos a tener trabajos mixtos hacia adelante en todo tipo de organizaciones. Yo le llamo mixtos porque creo que el híbrido es más complejo. Creo que el mixto se va a dar más y vamos a aprovechar una serie de cosas, pero no podemos dejar de lado el tener comunidad, el comunicarnos. Es parte del propósito, es parte del compartir, es parte del formar equipo. Yo mantendría efectivamente la conexión online, creo que es complementaria, pero tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo por volver a compartir físicamente, mirarnos los ojos, no solamente por la pantalla. Es distinto cómo estamos acá, Olga, a cómo estaríamos si estuviéramos conversando en la pantalla, que yo la uso harto también, pero creo que el contacto físico, nosotros somos de piel, yo soy de piel por lo menos, entonces necesito el contacto físico. Recuerdo en alguna oportunidad un director que me dijo, nuestro propósito debería ser algo por lo cual yo pensara futuro, que por eso me gustaría ser recordado por un granito de arena en eso. Y yo creo que hoy día las organizaciones están haciendo un tremendo esfuerzo, al principio por obligación, y bueno, poquito a poquito, y yo creo que tenemos que agradecerle a las generaciones jóvenes que nos empujan a ello. Mire, hay un hecho que uno percibe hoy día actualmente, con mucho, cómo conversa este valor económico con este valor social, especialmente cuando ves el valor económico el que se hace más público desde las organizaciones, y el valor social lo dejamos guardado en la página web. ¿Cómo lo ves tú, Eugenio, desde la experiencia que tú tienes, desde además asesorar a muchas empresas? ¿Cómo promovemos? Creo que hay un tema ahí de cómo hacemos mucho más transparente la comunicación de este valor social, y cómo conversa con el valor económico, que yo creo que también hay un hecho generacional. Yo creo que en los que tenemos ya nuestros años, estamos muy situados desde el accionista, de responder para allá, más de lo que está buscando hoy día probablemente la gente más joven, que está buscando cómo nos posicionamos más en el valor social, y cómo conversa esto finalmente en el estado de resultado, porque eso es finalmente lo que uno mira. ¿Difícil la pregunta? No, claro, es difícil, pero yo creo que todas las empresas están en esto, o sea, por lo menos declarativamente, e incluso los gobiernos, los estados están en eso, en cambiar la métrica. Hay que acabar con las secciones de economía y negocio, de los diarios, de la televisión, de los medios de comunicación, como un ámbito especial. Tiene que implicarse más con los fines que tiene la sociedad, y con otras métricas, efectivamente, que no sean solamente la ganancia del accionista, que es una, yo creo que también es cuánto se cumplen los contratos, es cómo es la relación con los trabajadores, es cuál es el grado de sindicalización, cómo se vincula con la comunidad, cuánto apoya la lucha contra el cambio climático, que estoy de acuerdo con Eduardo, que es la gran causa que hoy día une a generación y nos vincula con el planeta. O sea, es cambiar la métrica. Yo creo que en eso es la gran tarea. Y con eso también se genera lo que dice Susana, que yo creo que es una dimensión muy perdida, y muy perdida por esta obsesión en torno a la ganancia del accionista, que introdujo un grado de tensión y un grado de competencia al interior de la empresa que destruyó su espíritu comunitario. Y yo creo que reconstituir ese espíritu comunitario, que efectivamente, como tú dices, va a exigir algún grado de presencialidad, en cierto modo la tecnología, no conspiran contra esto. Pero reconstituir el espíritu comunitario es fundamental, porque tenemos mucho, muy poco espacio hoy día, cuando tenemos vía comunitaria. Los barrios no lo están siendo, las familias son más frágiles, la religión, las iglesias son también más débiles. O sea, ¿dónde construimos vía comunitaria? Que es una cuestión indispensable para el humano estar infrante como el aire. Si no, la vida es muy miserable. Tiene muy poca felicidad, efectivamente. Y el mundo del trabajo es un gran mundo para crear vínculos comunitarios. Entonces, esa otra métrica que yo incorporaría, cuántos vínculos se crean. Y eso, pero insisto, yo creo que tenemos que medirnos contra otros parámetros. Porque la empresa es un organismo demasiado importante, estamos demasiado vinculados a ella. Y si la empresa se aísla y anda por un carril distinto al resto de la motivación y propósito de nosotros como humanos, es una institución que va a empezar a la enguillecer. Entonces, tiene que ponerse el día. Katia, una de las inquietudes en esto, en la línea de los propósitos, las mujeres tenemos mucho que decir. Y particularmente porque agregamos, además, algunos, el ambiental, claramente, pero también hay otros temas. La equidad salarial, que también es algo que se aprecia y se ve cuando uno está leyendo, ¿no es cierto?, los valores de... ¿Cómo lo ves tú ahí desde la experiencia como en la consultora, en la entrevista que tienes particularmente con las mujeres? ¿Hay estas preguntas? Absolutamente. A ver, de partida, la mujer tiene un 41% de incorporación a la fuerza laboral versus un 63% de los hombres. Hay una brecha ahí que además si uno ve que 40% de las mujeres son jefas de hogar, tenemos un problema país. Y ahí la empresa tiene un rol que jugar. Las empresas no son entidades privadas que buscan el lucro solamente. También buscan la felicidad de sus trabajadores, de sus clientes, de sus proveedores, si no confluye todo eso, la empresa no tiene propósito y no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, el desafío hoy día es cómo uno incorpora en el balance financiero lo que decía Eugenio recién. Y en ese sentido, la Comisión del Mercado Financiero acaba de sacar una norma que dice que el balance tiene que integrar las memorias financieras, pero también la memoria que antiguamente era de responsabilidad social, de sostenibilidad, ha ido cambiando de nombres, pero que hoy día dice no solamente quiero ver tu bottom line, quiero ver además lo que estás haciendo por tu medio ambiente, por tus comunidades, con tu gobierno corporativo. Y desde ahí hacia abajo debiera cascadear este nuevo rol de las empresas para incorporar más mujeres, por ejemplo, o más talento en general. Cómo las hacemos más atractivas, cómo compartimos mejor nuestros beneficios con los trabajadores. Hoy día, modelos como el cooperativismo, modelos como las empresas B, donde los trabajadores y los clientes no se sabe cuál es cuál, ambos tienen beneficios, ambos desarrollan este concepto en base a un conjunto de valores, de principios, en forma conjunta, yo creo que por ahí va la solución. Y cuando tú dices la empresa es un espacio de integración, un espacio público, yo pienso también en el centro comercial, como también se ha ido constituyendo en un espacio privado de uso público, donde confluyen todos estos intereses, estos usos diferentes, y que finalmente termina siendo el co-work donde muchas empresas están desarrollándose, emprendiendo, trabajando. Entonces, hoy día estamos en un mundo tan ágil, tan dinámico, que hay que estar tan alertas como empresarios para absorber todas estas nuevas tendencias, las visiones, las necesidades de grupos como las mujeres, como los jóvenes, como los migrantes, e ir incorporándolos también en nuestro modelo, en nuestro plan de negocio, en nuestra visión, en nuestro propósito, finalmente, ¿no? Eduardo, ¿por qué crees tú, a propósito de lo que mencionaban, que las mujeres trabajan y están en tu organización? A ver, la respuesta más directa y simple es porque no hay ninguna diferencia. Nosotros nunca, nunca se nos ocurrió plantear ninguna diferencia de ningún tipo a efecto de contratar a alguien. Entonces, evidentemente, eso parte porque a las mismas funciones, se gana lo mismo, etcétera, los beneficios son iguales, las posibilidades de carrera son idénticas. Entonces, la verdad que para nosotros no fue tema, pero creo que efectivamente hay un ajuste que hacer ahí en las empresas en general para nivelar. Pero ahí es importante transmitir el mensaje de que estas cosas, las empresas no las tienen que ver como una dificultad o un costo a asumir. ¿Por qué la mujer gana menos? históricamente. Está todo este tema de que entonces está la licencia, el postnatal, el prenatal, puras cosas que hoy día uno tiene, con la pandemia ya vimos, o sea, no tiene ningún sentido cuánto trabajo virtual ocurrió de hombres, de mujeres, es súper solucionable la flexibilidad que se requiere para enfrentar estos temas de las empresas, de los trabajadores. Yo creo que ahí lo importante es como ser capaz de ofrecer cuando decimos propósito, toda la empresa tiene un propósito, pero muchas la confunden con la misión y esa misión está enfocada en los KPI históricos de gestión que es la rentabilidad. Hace varios años, no sé cómo será hoy día en las universidades, pero hace varios años en marketing nos enseñaban a crear la necesidad. Hoy día el joven no quiere participar de una organización que esté creando necesidades, quiere participar de una organización que tenga en el centro de su modelo de negocios la generación de algo útil. Si yo le voy a sacar la siguiente marca del mismo producto dado vuelta con otro color y no sé qué y aumento esa cuestión ya está claro que es solo gestión de última línea y la gente lo que quiere es profesional lo que quiere el trabajador lo que quiere es sentir que participa de algo distinto. Oye, toda actividad productiva genera externalidades negativas ambientales, imposible, entonces, bueno, yo quiero participar de algo donde me voy para la casa y me sienta tranquilo que lo hicimos de la mejor forma posible, no hicimos nada, te lo pongo de otra, ¿qué empresa hoy día está cambiando su flota a electromovilidad pudiendo hacerlo? Ninguna, porque es una decisión que económicamente no es la decisión correcta, sigue siendo la variable económica la principal variable decisión, entonces, al final, ahí no hay un propósito cuando en esa empresa, en esa gestión, un discurso ambiental no rebota, te fijas porque, oye, si la solución está, las empresas de logística, con mucho reparto, todo eso, perfectamente, diría, se podría estar haciendo con electromovilidad, que en Chile todavía no logra partir porque, que es primero, digamos, el mercado ahí, no logramos, no logramos soltarlo, que crezca, entonces, esas genuinas señales son las que, las que te hacen levantarte a decir, voy a participar de una actividad productiva y voy a volver con la conciencia tranquila en la casa, el joven hoy día quiere volver con la conciencia tranquila, con todo el tema que ha venido, además, en el ámbito social y empresarial, la empresa está desprestigiada, entonces, no nos queda otra que hacernos cargo y lo bonito de esto, de lo que nosotros en las empresas B en general podemos constatar, es que la última línea termina siendo un resultado, en general, de la gestión correcta de las otras dos, te fijas, si no estuviese ocurriendo ese efecto y nos damos cuenta que por gestionar estas otras dos dimensiones, la ambiental y la social, la última línea se está viendo sacrificada, eso no es sostenible tampoco, las empresas están hechas para generar recursos, para generar riqueza, lo interesante es que vamos viendo que la última línea es una consecuencia positiva, y el desafío es que eso sea de empresas más grandes también, las empresas B en particular, además, son empresas, tienen la particularidad en general de ser empresas chicas, parten con emprendimiento, entonces, les cuesta mucho retener por el lado la remuneración, que también es una variable súper importante, o sea, oye, es súper bueno el propósito, pero no estoy en el mercado, entonces, nivelemos, y a veces la empresa chica no puede, es interesante combinar esas dos cosas también. Katia, ¿querías decir algo? Sí, aquí hay un tremendo desafío, se perdieron un millón de empleos de mujeres durante la pandemia, no todos se han ido recuperando con la velocidad que se recuperó el empleo masculino, entonces, pero el desafío no es solo de las empresas, aquí es como pretender que las empresas saquen la prueba y nos hundamos por la popa y no importa, sino que esto es un esfuerzo colectivo, donde las empresas, los trabajadores, los sindicatos, como organizaciones intermedias, las asociaciones gremiales de los empresarios y el gobierno, tenemos que trabajar en conjunto, porque hay que plantearse desafíos, no solo para las mujeres, para todos, de reconversión laboral, la pandemia nos enseñó que la tecnología llegó para quedarse y qué va a pasar con nuestros trabajadores y trabajadoras que tal vez tenían empleos sustituibles, qué va a pasar con las personas que tienen la oportunidad de trabajar de manera híbrida y no tienen ningún sentido volver a una oficina si puedo hacer lo mismo desde la casa, no todos tienen la misma posibilidad dependiendo del tipo de trabajo, pero hay que replantearse las jornadas más flexibles, parciales, para acomodar a estudiantes, a dueños de casa, a hombres también que quieren tener vidas distintas y cultivar otros intereses o emprender en el tiempo intermedio, y esto es un desafío tripartito, si no lo hacemos en conjunto nos hundiremos por la prueba o por la popa, pero no vamos a salir adelante como sociedad mirando hacia el futuro. Katia mencionaba precisamente esta flexibilidad. Susana, desde tu experiencia, ¿cuál crees tú que es uno de los pilares más importantes que tendría que tener esto? A propósito de lo que mencionabas anteriormente en este espacio de comunidad, ¿cuál debiese ser la primera mirada que deberían dar las organizaciones hoy en día ya y pensando en qué tratar o intentaremos retomar la normalidad en los próximos meses? Porque nos vamos a encontrar con un escenario, con un colaborador distinto, con un compromiso distinto. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que estamos viviendo, voy a tocarte después el tema de la integración de las métricas que yo creo que eso es algo que ya se está dando también. Te lo toco después, pero en términos generales yo creo que hacia adelante no es solo la flexibilidad, sino que también tiene que ver con el cómo logramos esta diversidad que tenemos, porque tenemos una diversidad enorme en las organizaciones y vuelvo a repetir que yo hablo de empresas en general, no solamente esta empresa con fines de lucro, esta diversidad es una riqueza enorme y también es una riqueza enorme las diferencias entre hombres y mujeres, que somos distintos. Y yo creo que las organizaciones están cada día más dándose cuenta que estamos viviendo en un mundo de cambios a una velocidad estratosférica y que antiguamente nos teníamos que adaptar a los cambios, hoy día tenemos que ser parte de los cambios, tenemos que ser protagonistas de los cambios, las organizaciones me refiero. Y esas organizaciones, así como estuvimos en pandemia y salimos de pandemia y volvemos y aparece la Omicron y vuelven otras. Y además, la forma en que las nuevas generaciones tienen lo que les importa, con lo que valoran, lo que no valoran, o sea, es absolutamente distinto. Bueno, algunos que hemos estado, y a mí me toca estar con los chiquillos del MBA, yo les hago algunos talleres a algunos jóvenes del MBA que están trabajando y vuelven a estudiar y de verdad lo miro con satisfacción y esperanza de que les importa, de que les importa el propósito, que les importan los temas, que les importa el medio ambiente, que les importa irse tranquilo a la casa, que no lo logran todo, que les falta mucho avanzar, pero que le logra. Y eso yo creo que, sí, bienvenido a eliminar la economía y negocio, estoy totalmente de acuerdo con ello. Bienvenido que tenemos que tener distintas métricas, pero también que las métricas se integren. O sea, ya tenemos hoy día estudios que dan cuenta cómo la rentabilidad de la acción, digamos, aumenta cuando las organizaciones y el propio público están llevando eso, los propios inversores están obligando a eso, a decir que el valor de la acción aumenta cuando hay de verdad otra forma de mirar la sociedad y de apoyar a la sociedad. Cuando hablo social, hablo apoyo a la sociedad. Entonces, yo creo que estamos en otra era, en otra era y esa era es una era que yo la miro con esperanza, con optimismo. Yo creo que sí, yo creo que la flexibilidad y la diversidad y la inclusión en las organizaciones es relevante. A mí me tocó ser parte, como decía antes, de una generación en la cual muchas veces las personas que trabajamos en la organización podríamos ser un mal necesario dentro de las organizaciones. Hoy día, de verdad, ustedes hablan de talento, yo hablo de cómo sacamos el máximo potencial de cada persona y hoy día las organizaciones buscan lograr objetivos comunes en los grupos de personas sacando el máximo potencial de las personas en ese orden, no al revés, o sea, no al revés de que la organización tenía que irle bien para que se pudiera invertir. Antiguamente las organizaciones se invertían en el desarrollo de personas como un mal necesario para aumentar la productividad. Eso también ha ido cambiando, la productividad termina siendo consecuencia de que todos buscan un propósito común. sí, a veces yo puedo ser un poco soñadora, a veces puedo ser un poco optimista, pero me ha tocado vivirlo, tocar el cambio, me ha tocado vivirlo. Yo creo que las mujeres aportamos algo totalmente distinto a los hombres, me tocó estar en muchas mesas en que era un club de todo y yo era la única mujer. Me vino a la mente cuando tú contabas eso antes, en una oportunidad cuando llegué a la Católica después de uno de mis trabajos largos, cuando empecé a ver que podía entregar experiencia de lo que había vivido en la universidad y me tocó que me pasaron a una revista que me habían entrevistado 15 años antes y que el titular que habían seleccionado era, y que lo podía decir una mujer, porque un hombre en esa época quizás haya sido mal mirado, pero era, entre comillas, la rentabilidad de ponerle afecto al liderazgo y yo creo que el afecto que le poníamos las mujeres y de alguna manera yo que tenía ciertos rasgos masculinos de ser ejecutiva pero por otro lado era femenina porque ponía afecto, suma y bienvenido que seamos todos distintos, hombres, mujeres y otras cosas, tú antes Tania me preguntabas por la, ¿cómo se llama? por la diversidad, por discapacidad, yo creo que son cosas que antes no se conversaban siquiera, entonces sí, yo creo que por ahí va la cosa, yo creo que por ahí va la cosa y yo soy súper optimista. Me encanta escucharlo y me encanta escuchar ese optimismo además. Creo que yo los invito a que podamos hacer una recomendación, así que, ¿cuál sería el titular? Vamos a seguir sin pensar en sacar el economía y negocio ahí, pero pensando cuál sería el titular por lo tanto de ese, que uno podría decirle a las organizaciones y a las empresas una recomendación concreta para este proceso de reinserción, también de considerar el talento que ya tiene, no solamente pensar en el talento que tiene, como muy bien lo mencionaba, el talento que está hoy día en la calle, sino también pensando en el talento que ya tiene y con el cual ya ha invertido este reskilling, cómo lo aborda, por lo tanto, ¿qué recomendación podríamos hacer? Partamos yo creo que con Eduardo que tiene ahí en primera fuente la experiencia desde una recomendación que le podría dar a las organizaciones y a las empresas para este 2000, en este 2022 que estamos y seguramente todo lo que viene por delante. Yo creo que un poco lo que dije antes que nosotros nos constituimos y nos fundamos un poco para modificar la forma de hacer empresa, ese era el fin final, digamos, y este ejercicio es el medio para conseguirlo. entonces yo creo que no puedo dejar de subrayar que es muy esperanzador, muy bonito también desde el punto de vista de iniciar un proyecto así, ver que efectivamente lo que tuvimos se ha ido validando y vemos cómo la rentabilidad económica, aunque puede ser una frase muy esotérica desde el punto de vista de la gestión, muchas veces si es una consecuencia de otras variables que no parecen como en gestión directa de ese número, que es necesario, ¿cierto? y que es la razón por la cual la empresa existe. Eso se da y creo que el desafío del Ejecutivo hoy día es cómo transitar de esa correcta gestión de esas otras cosas para que la rentabilidad ocurra, ocurra porque eso es sostenibilidad a largo plazo. Esa marca, esa empresa, ese producto tiene quizás la sostenibilidad, o sea, la sostenibilidad no es gratuita, cuesta un poco, ¿cierto? El costo es algunos décimas o puntos de la última línea, pero lo cambio por proyección, lo cambio por proyección porque hoy día el consumidor, y ya lo vemos hace mucho tiempo con las redes sociales, hoy día el consumidor te puede hacer desaparecer una empresa en un día, digamos. Y tener clavos, no hemos hablado del consumidor, que es un actor tremendamente importante. Y así como te la hace aparecer, puede ser tu militante. Entonces, una empresa con militantes y una empresa con detractores podrá ser muy grande, podrá tener una última línea espectacular, pero está ahí en un equilibrio inestable y permanente. Entonces, hay que cambiar esa mirada de corto plazo por esa real proyección en base a que aquí es sostenible. Y al final, que la empresa es sostenible o la organización es que se inserte en la comunidad con todo lo que eso implica. O sea, el valor económico conversa perfectamente con el valor social y es posible incidir en la última línea tranquilamente o hacer el esfuerzo al menos para que eso converse y tenga la mirada y el aporte real. Y el futuro. Y el futuro. Exactamente, el futuro. Eugenio, ¿qué recomendación le damos a las empresas y organizaciones? Yo tengo una lista, en realidad. Las que quieras. No. Yo creo que lo que dice la Susana, confiar en las nuevas generaciones, soltar el mando. No irse para la casa, pero soltar el mando. Aceptar la tensión que las nuevas generaciones provocan, su mirada, su enfoque, sus ganas y no tenerles miedo. Yo creo que esto lo estamos viendo en la academia, en la política y la empresa. es muy difícil que en las nuevas generaciones que nosotros cambiamos radicalmente. Es inhumano pedir no, pero por lo tanto hay que soltar. Yo creo que otra cuestión fundamental a mi juicio es ceder soberanía. O sea, hemos tenido la soberanía demasiado hegemonizada por el accionista y yo creo que hoy día hay que distribuir la soberanía hacia otros actores de la empresa que va desde trabajadores desde luego, contratistas, comunidades que sufren las externalidades. Hay que ceder soberanía. Eso implica participación. Participación organizada y por lo tanto sindicalización. la noción de que el sindicato era un enemigo es una noción que conspira contra el espíritu de la comunidad, conspira contra estos tiempos. Es propia de una noción de empresa que se levantó hace 50 años y que ha tenido sus ventajas y sus luces pero también ha tenido sus desventajas y sus sombras y que tiene poco que ver con Chile, con nuestra matriz cultural. Entonces, sindicalización. Y ahí termino. Con el pliego. Oye, me trae mucho después a la siguiente que no se te iba a mencionar, Eugenio. Pero lo dejaremos por una siguiente conversación. Katia. Yo. Conectar y educar. O sea, clarísimo. Conectar con los trabajadores, escucharlos, entender qué les pasa, de dónde vienen, hacia dónde van, conocer al otro, perderle el miedo, que el gerente general baje a conversar con su gente, que los trabajadores puedan ir directamente a contarles sus problemas arriba. Yo creo que esa conexión humana que ahora en la pandemia se revalorizó tanto, hay que trabajarla también al interior de las organizaciones. y educar, porque yo creo que hoy día con el, entre comillas, amenaza de la tecnología a muchos puestos de trabajo, tener una fuerza laboral, unos trabajadores educados, pero educados no solamente en la educación tradicional, sino que educados en el compromiso, en el liderazgo, en la creatividad, en el trabajo en equipo, en los valores, en principios que la empresa además quiere potenciar y que los representa como propósito, es clave para tener una fuerza laboral que si el día de mañana la tecnología mata un puesto de trabajo, ese trabajador pueda encajar en cualquier parte de la organización porque va a tener herramientas que hoy día son mucho menos cognitivas o conceptuales más bien y más bien cognitivas de saber integrarse, crear, discutir, colaborar y yo creo que por ahí va conectar y educar el nombre del programa está puesto perfecto. Lo pensamos, lo pensamos. Susana. Uy, qué difícil, me tocó al final, pero quiero decir que comparto lo que han planteado mis compañeros, pero si tuviera que dar una recomendación adicional porque comparto lo que ustedes dijeron, me concentraría en la confianza y me concentraría en la confianza porque creo que la recomendación es que las organizaciones, todas, tienen que ser confiables, creo que hoy día todavía no falta mucho de ello, digamos, ser confiables y también confiar en las personas y en las personas no solamente en sus empleados sino que en todas las personas con las cuales se relacionan y confiar significa delegar, significa distribuir el poder, significa escuchar, significa ser participativa, y ojalá que aquellas que no han tenido todavía el proceso de repensar, de rediseñar su propósito, etcétera, lo hagan en forma participativa porque yo creo que ser confiables, ser ejemplo, los líderes de las organizaciones y tener personal en el cual se confía, las personas, las comunidades en las cuales se confía, los clientes en los cuales se confía, pero que también todos ellos sientan que aquellas personas que tienen poder de decisión son tremendamente confiables, así que para mí va por ahí la recomendación adicional. Gracias. Bueno, yo creo que hemos hecho un muy buen resumen, creo que este ceder la soberanía lo encuentro que es fundamental, que es clave, por otro lado también conectar y educar, creo que también particularmente pensando en esta, que tiene que conversar estas nuevas generaciones con las generaciones que ya estamos y que estamos probablemente por dejar, pero no por ello vamos a dejar de seguir participando de la sociedad en la que estamos, esta sociedad absolutamente hoy día más que nunca digital. Esta conversación que hay entre este valor económico y este valor social, cómo efectivamente puede dar y sin duda hay una muestra de ello, resultados positivos y sin duda, pero por sobre todo la confianza, la confianza de los colaboradores, la confianza de la misma organización, la confianza de los accionistas y la confianza de los consumidores porque nos paramos todos y finalmente todos somos consumidores y claramente todos ya decidimos qué producto dejamos de comprar o qué producto dejamos de tenerlo en nuestras mesas porque no nos da confianza precisamente en esta serie de valores en los cuales nos estamos incorporando como consumidores. Yo quiero finalizar este espacio invitando a que continúen en las siguientes exposiciones que vienen tan interesantes como las de hoy que tuvimos la oportunidad primero de agradecerle a Eugenio, a Katia, a Eduardo, a Susana la generosidad con que nos compartieron la experiencia que tienen y las ideas que han puesto sobre la mesa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo taller que viene a continuación. Muchas gracias a ti, Olga. Cerramos con muchas frases que resumen algunos de los esfuerzos que se pueden realizar para generar valor a las marcas. El valor económico conversa perfectamente con el valor social. Conectar, formar y conocer a los colaboradores de las organizaciones. Las organizaciones deben ser confiables y confiar en su gente. Hartas, muchísimas recomendaciones para los líderes actuales y también los líderes del futuro. ¡Gracias!